Querido maestro Jaime Hernández, que estaba revisando algunas declaraciones de la marcha, precisamente. Hay una señora, así la tenemos identificada en el Z22, mi querida Adriana, una señora que se refiere a los ninis, para que vean la mentalidad de muchos que sí salen a marchar con esas ideas clasistas y discriminadoras. Esta señora se refiere a los ninis, algo que despectivamente se usó en tiempos de los gobiernos prianistas. Échemelo, Adriana. Estudiante, al que le tenían anteriormente que este ratero se le asfixitó y ahora se los da a los ninis, niegalo. Señora, es que decirles ninis es muy despectivo. Es gente de mucha necesidad, que vive en lugares muy alejados. ¿Entiendes el término que es ninis? Sí, es ni estudia ni trabaja. Pobrecitos, están desamparados por el gobierno. Eso es un ninis. Son algazanes que están en su casa extendiendo la mano y vendiéndose por unas croquetas. Es menos. Había becas para estudiantes por calificación. Tú eres, tú eres, tú eres Chayra. Solitos lo dijeron. Y fíjese lo que le pregunta el señor. ¿Tú eres Chayra? Le pregunta a Alex Salazar, la hija de Huicha, las noticias como son. De hecho, hay un momento en el que son agredidos Alex Salazar y Huicha, las noticias como son, dos compañeros youtuberos. Este es el momento que registran con las cámaras y los micrófonos de medios independientes y alternativos que confirmarían que esos que marcharon ayer pues no son tan demócratas como lo dicen para los medios tradicionales. Ellos no aceptan la crítica. Bueno, cortaron, despedazaron la gran, creo que tienes las imágenes también.